...de 150 hectáreas que se están preparando para ser desarrollados en estos parques industriales. Uno está aquí en el mero centro de Apodaca, Parque Industrial O'Donnell, que está entre el centro de Apodaca y Santa Rosa, a un lado del Cebetis, y la verdad es que son 45 hectáreas. No sabemos cuánto desarrollo tengan ya ahí al interior, pero en un lugar muy céntrico, uno de los formadores industriales aquí en el centro, y de segundo para este año ya van a tener ahí dos o tres empresas trabajando. Hay muchas oportunidades de empleo, muchas oportunidades de trabajo aquí en ese parque industrial y los otros tres que se están construyendo, pero también los otros que ya tienen asentados varios años aquí en la ciudad, el parque industrial Milimex, el parque industrial Milenium, Monterrey, todos los locales, todos los parques industriales son importantes y en todos ellos se están creciendo. Vemos en la carretera Miguel Alemán, sin dar una pasadita ahí por la carretera Miguel Alemán, uno de los corredores industriales, las empresas que tenían mil metros ahora están construyendo otros mil metros para poder abrir sus nuevas líneas de producción. Gracias.